La vida es bonita señores, aquí estoy con mi prometida I love you Me too Wow, wow, mira, oye esa Estoy aquí disfrutando de la República Dominicana Con mi futura esposa, novia, etc. Están como dos niños, como dos niños Como dos bebés, así Ay, qué lindo El va a ir yo en vivo y a visitar Aquí estoy yo Bye